¡Eso, el pueblo migrante está feliz contigo, Claudia! ¡Gracias, Presidente Ablo! ¡Gracias por todo lo que has hecho por México y por nosotros los migrantes! ¡Gracias por cuidar, por darnos puertos de aeropuertos, pensiones, becas! ¡Gracias por todo lo que no has dado! ¡Has cumplido con todo, señor Presidente! ¡Por eso lo celebramos! ¡Por eso estamos contentos! ¡Por eso estamos felices! ¡Desde aquí desde Nueva York! ¡Diferentes caras, diferentes rostros de alegría, de esperanza, de emoción! ¡De que este 2 de junio vamos a estar celebrando los mexicanos! ¡Vamos a decir, viva México! ¡Vamos a decir, sí se pudo! ¡De que vamos a lograr el plan C! ¡El plan C para seguir modificando la Constitución a favor del pueblo! ¡Por eso apoyamos a Claudia Sheinbaum, a todos los gobernadores! ¡A todos los senadores por el partido de Morena, que siga la transformación! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Sí! ¡Suscríbete! a todos los amigos, youtuberos, tiktokeros, a todos los que nos ven, a todos los luchadores que todos los días salieron a volantear, para ustedes es el triunfo de la transformación para ustedes, este logro que tenemos, porque el segundo piso de la cuarta transformación es una realidad, con alegría, con emoción, con amor, con cariño, para todos nuestros pueblos, para todos nuestros estados, aquellos que se han desvelado, aquellos que han volanteado, aquellos que han emitido, transmitido, aquellos que editan los videos, a todos los que están posteados a cada rato, buscando información, datos, para desmentir a la oposición, el pueblo grande, el pueblo fuerte, la alegría, el cariño, la sonrisa, hay mucho pueblo migrante, hay mucho pueblo para Morena, hay mucho pueblo para la transformación, es Claudia, la futura presidenta, presidenta de todos los mexicanos, con un doctorado, con un premio Nobel, una mujer muy honesta, muy honrada, muy leal, centrada, eficiente, lo ha demostrado en la Ciudad de México, cuando fue jefa de gobierno, que quisiera yo más, hay una que quiero más, la que está allá, y se llama Claudia Sheinbaum, como dicen! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, mira!